Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la salvación que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba One, two, three, caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la represión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento unas cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Dale marcha al corazón que caramba Dale al cuerpo batido que caramba Solo se vive una vez Quítate la represión que caramba Suéltate la pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez En donde se encontraban Ayer o miradas Orgumentes de distinto Orgumentos Primos Familias Crimos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!